tenemos que ir al antivirus antiguo y descargar nuevo entonces vamos a quitar el antiguo, yo no me acuerdo como es, porque esto es windows 8 yo no se como es, me voy a ir a configuración panel de control bien, desinstalar un programa vamos a quitar Norton este Norton internet security, que pasa que te lo ponen entero para que tu lo compres despues nosotros no lo vamos a comprar, lo siento mucho ve, te ponen oferta y te ponen en chiquetito omitir oferta selecciones, pienso que no elimine todos los datos del usuario no quiero poner ningún comentario pero por lo menos esta gente no te molesta demasiado y ahora te dice windows, no tienes antivirus ahora nos vamos a meter internet nada mas para descargar el antivirus pero para nada mas mira, pausa vamos a meter